¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que era un centauro el negro, no, no, era la pija, boludo Yo estoy acá pensando, voy a escribir un libro que se llama La vez que vi un maní El policía amado, sí señor, el alcalde de la prisión El alcaldo, con el olor a huevo que había haber ahí adentro Querido diario Uy, le pegaron a Metal Warrior No, no, le pegaron al que está al lado Corrijo, le pegaron al del lado Yo estoy anotando todo lo que veo, viste Se va a patinar y se va a dar un huevo contra la reja Me voy a reír un mes, boludo Che, ¿con qué corre la concha de su madre? Y ahora no podés correr con nada Meté la happy adentro del zapato, así no se ve y no me censuran Estoy viendo pasar gente en la escalera giratoria mística Soy yo, soy yo Ah, no, todavía no Ahí vengo, ahí viene el bipito, eh Vuelve la escalera de allá Dale, bitch, subí Arriba, arriba, andá para allá, andá No, tenías que ir a la otra escalera, la concha de tu madre Es esta, boludo ¿A dónde va Metal Warrior? ¿Qué? Es la única escalera que hay, idiota No, hay dos, hay otra en la otra puerta, al fondo No, subí por ahí, dale, ganso ¿Tengo que subir por acá? ¿Estás seguro? Sí, son dos pisos, boludo Te dije que te equivocaste de piso Uno más Me hace dar vuelta, boludo Por arriba, boludo Es una escalera de caracol Había más para arriba Eh, discúlpenme, mis maletas ¡Venga, miren! ¡Un maní! No, no ¡Qué desastre! Mierda, se cambió rápido, boludo Ah, acá te marca Ahí te vi, ahí te vi Ahí Espera Che, no salta la reja, boludo ¿Qué onda? No, porque yo voy a hacer gimnasia Yo quiero hacer la gran un charter Y quería saltar por acá, boludo Soy un tarado Estoy haciendo algo que no voy a hacer en mi vida Caca No, gimnasia ¡Eh, eh, eh! Investiga el aborto, me dice Che, ¿con cuál corría? Ahí está No sé, pero apurate porque me van a cagar a piña Ahí voy, ahí voy Oh, ya la comí, boludo Es parecido a acoso, eh, al pachino Corre a hacer Sí, el otro es más o menos como Robert De Niro Gordo, cara de chota ¿Qué quién es? ¿Pol con un tijeretazo en la cabeza, boludo? Es el gordo Paul Me cago a piña Defendete Eh, vete, vete al warrior No, 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 a mí no, a mí no A mí no, che Yo estaba mirando nomás No, yo me voy a la mierda El warrior cagón Las conchas Yo no lo conozco Se pudrió, eh Ponelo, ponelo, ponelo Tomá Soy serior Me encantó, me encantó Decime que podemos hacer ataques combinados tipo Batman Che, te están recando a palo, eh No me deja tocar los botones Ahora sí Ahora sí ¿Yo qué estoy haciendo acá? Bailando Osa Ahí está, dale Oso Te llega a pegar una pata de los huevos, te deja nocao, boludo Sí, señor Tomá, corrudo Ahí tenés Mirá como le dije la cara, boludo Rompiste toda la boca, boludo Pelado Ahí está Este le pega como Kiko, boludo Como el chavo Ahí tenés que poner el pin, 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 boludo Sí, de uno Pega en simétrico el muchacho Uh, llegaron los Smith Bueno Che, si a mí no me tocaron, ¿por qué me duele? Porque sí, estamos mimetizados El único que tenía que haber cobrado, que era el gordo pelado, no cobró, boludo ¿Cómo? ¿No mirá como quedó? Sí, pero está parado Che, tenés un poco de nariz en tu sangre, boludo Ok Sí, boludo Tengo un poco de nariz en la pantalla ¿Te acordás cuando pedíamos las milanesas esas en ese lugar, el, el, ¿cómo se llamaba? El Deliverín Colorado El Deliverín Colorado Sí serio Hijos de puta Eso no me dejan Eran una, una milanesa que tenían salsidez Porque tienen una salsa, tienen una acidez que te moría Oh, no me dejan pasar los mexicanos Chicos Me neither Dejame pasar, dale Yo aviento la copa Ayudar, escuchar, mostrar fuerza Chicos, no te jodan conmigo cuando estoy hungry, ¿ok? Bueno, sigue tomando el aguita, se me acabó el aguita ¿Por qué hago que te dejan comer y a mi no, boludo, que estoy a dieta? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya empezaste? Yo soy así, man Perdón, yo ya, terminé de comer, no me gustó la comida Déjame pasar y déjame comer, las putas que te parió Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy buscando comida, pará, Metal Warrior que le voy a hablar, Metal Warrior del pasado ¿Qué crees que esto es? ¿El restaurante? ¡Hey, tú, aquí me llamo! ¿Eh? ¿Pero no se cansa el gordo este? Che, pero yo te quiero asudar Ahí está Dale, dale, dale Me dice que apretes R2 Y dale, que me mata, boludo Vos tenés que apretar repetidamente Yo no me tengo que apretar R2 ¿Estás apretando R2? Vos tenés que apretar repetidamente el cuadradito, boludo, te va a matar Sí, estoy apretándolo, pero vos no estás apretándolo R2, esto se lo pasará Dale, boludo, apreté, ahí está Ah, estaba apretando el R2 Estaba apretando el R2 Estaba apretando el R2 Uy, Dios Dale un Atari al pelotudo este Este gordo ya me tiene podrido Uh, guay tenés Ahí está, toma, cómelo Uh, boludo, eso duele Uh, cagaste ¿Y ahora? ¿Por qué hay cuchillos en la cocina, boludo? Tomá, el cuchillo de la matriz Vamos, vamos Vamos Le roblé algo pero no me sirvió me parece Yo le pegue con la bandeja pero no hizo absolutamente nada No, yo dale Tomá A Req le tenía que tirar eso Uyy Dale, le tiró el tacho de basura Es un poco irreal Un poco irreal, ¿no? ¿Por qué saltaba el tacho, man? Ven... Ah, acá, cuando él está acá ¿ 허�isma de quedarte a depositar? ¿Quién pasó? No sé Uy, ya Estamos cobrando como nunca Pensé que me la daba Pensé que habíamos perdido Ya la cagamos Uy, cobraron los guardias Todos Está re loco Uy, está re loco el pelado Mira, tenés un antifaz De nariz Un narifaz Hola, enfermera ¿Te acordás de Lola enfermera? No, que viejo que estoy, boludo ¿Vos te acordás cuando fuimos a Córdoba esa vez? ¿Tú me das? A todo el mundo Así con el brazo Lo más gracioso fue cuando llevamos el traje de Spiderman a la lavandería Que idiota, boludo Pero no le digas a nadie Mira, tengo un punzón Ya puede ir a hacer cagada, metal Hola Che, si nos partimos camita Arre puto era No No tengas nada problema Tengo una nariz gigante Pero no soy mal tipo No, quedate tranquilo Pero la vida me tiene así Como tu nariz Pero sos un pelotudo Para la mierda Una vida de mierda Tiene larga y llena de mocos Exactamente Distraerme a la enfermera Porque vos estás knockout Para que No, vos tenés que esperar A que yo llame a la enfermera Cuando venga a la enfermera Vos te haces el boludo Y vos así agarrás el punzón Ah, vos le da cuenta Que estoy durmiendo, enfermera Ah, cuando viene la enfermera por acá Ahí te vas Y yo acá la molesto Que puedo ayudarte Muy bien Maná, maná ¿Cuándo puedo irme? Oh, guardia, pinche guardia ¿A dónde tengo que ir, boludo? ¿Qué hago en el guardia? ¿Lo noqueo? No sé No, no te vio, no te vio Me vio y me la perdono Guarda que vuelve la enfermera, eh Ah, sos un pelotudo No, 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 pará Ahí está, ahí está buscando Ahí está ¿Cómo paso por acá? Es imposible ¿Cómo pasó por acá? ¿Cómo pasó por acá? ¿Y si me mandé como un boludo? Ah, mirá Yo te distraigo ese Ahí está, ves Ahí está, pasa ¡Mira lo que me ha hecho! Uy, aquel que me lo... Acá se hiciera hoy, eh Si ¡Está! Bien ahí, bien ahí Le quedó la nariz afuera ¿Qué puso taloma de burro acá? Dice el negro cuando sale ¿Para qué ponés a la enfermera? Sí, señor Me duele Me duele la pija Vení No, no, sacame el veneno Me mordió la víbora de la pija No sé si con la deuda Me duele No sé con la exactitud A ver No sé si con la exactitud No sé si con la exactitud A ver No sé si con la exactitud A ver Listo Ahí está Ahí está Ah, la dejé colgando La pobre enfermera Dejame terminar la conversación Boludo Mirá, iba a agarchar Seguramente Oh, los están cachando Los toquetones Un formón era, boludo Hey ¿Qué estás haciendo? Mira por la ventana Velo todo Bueno, hay que acordarse Que ahí está el formón ese Lo dejó regaladísimo el formón O lo tiró para abajo No, no, lo apoyó Ahí, mirá Ah, lo dejó Oh, ahora hay que ir a buscarlo Querido diario Nunca más volveré a dejar Nunca más dejaré un formón Hoy mi nariz creció 30 centímetros Jamás dejaré un formón otra vez en la ventana Mi nariz me lo impide No puedo ser feliz Cortarme la nariz Operarme la nariz Quiere conseguir el formón Para cortarse la nariz Se lima la nariz, boludo Mirá Soy un narigón Y me la agarré aguanto Puto Así que vos te la aguanta ¿Cómo te la aguanta la nariz? No sé cómo mierda hago ¿Sabés qué pasa? Tengo la nariz gigante Y me la abanco, puto, trolo Ah, sí, bueno A ver si podés pasar por la puerta Pelotudo Ahí está Vení, boludo No te pego más No te meto más la nariz en el culo Hacemos pan y queso y te arranco un ojo, boludo No, tal cual Pan, queso Ah, a la mierda Aguayo Eeeh Recién eso de la introducción Terminó, muy bien Y hasta acá el capítulo del día No, qué mierda ¿Te puedo medir la pija con mi nariz? Dice, no No Vas a perder, negro No Ah, él le pide que sube al techo Che, es re pelotudo Che, tengo que subir a ese techo A buscar un formón Un arma A respirar ¿Quién trepa? Eeeh, yo Porque soy el arma más grande A ver cualquiera Voy a trepar Yo hablo con eso Ah, estoy trepeando Acá estoy trepeando con un trapo Trepar, trepar Ah, ah Perdón Soy medio pelotudo a ese Ah, Dios mío ¿Por qué no puede pasar? Porque el piso está mojado, boludo Cualquiera Pero estaba Estoy barriendo siempre el mismo lugar, boludo Y porque estás haciendo el que limpia Ah, romper Ah, mirá ¿Qué hace? Estoy rompiendo Uuuh Ah, yoga, digo Ah, ja, ja Bueno, voy a bajar otra escoba Y con esta que hago Mététela en el culo Ustedes en el orto, claro Pero salí de ahí, boludo Hola, hola Mirá, tengo un palo Mirá, tengo un palo No te quieras trepar ahí, boludo Esperá Me quiero trepar No te trepes Que primero hablo con el guardia, boludo Ah, hablale, hablale al guardia Bueno, me voy a trabajar Ahí está Mirá, tengo este palo ¿Te lo puedo meter en el culo? Bueno, está bien ¿Qué haces? Ah, te tengo que subir a vos acá Dale, metal, X ¿Eh? ¿Qué hicimos un cambio, boludo? Sí, porque yo fue el que le pedí la escoba, boludo Ahora cuando vuelva Ah, verdad Va a decir, eh ¿Qué onda? ¿A dónde te veo, güey? ¿Usted? ¿Qué estás haciendo? Nada Solo, uh, mirando por ahí Se ve la sombra de tuyo ahí, boludo ¿Se ve la sombra? No la vi una vez, estaba mirando arriba Sí, se ve en la puerta de la sombra de tuyo Tenía menos carpa que la mierda, boludo ¿De dónde? El guardia está mirando por ahí Me va a adornar Me va a adornar Me va a adornar Boludo, distraer al guardia Porque no, no puedo pasar, eh Ah, ese que está ahí El que está mirándome a mí El que me está mirando fijo, eh Disculpe, oficial Oficial no, agente ¿Sabías, no? Agente, agente Arrésteme pronto Arrésteme pronto Que una escoba yo voy a romper Listo Acabo de abrir una tapa de no sé qué Uh, casi me rompo las dos rodillas Abrí la puerta Abríme la mano, boludo, que no abre Abríme la puerta, que no abre Ahí está, pasaste, ahí pasás Ahí te vi, mirá Hola, ¿qué hace? Che, mirá, mirá, está ahí Hola, abrime Abríme la puerta Ah, con carpa, eh Tranquilo, campeón, no pasa nada Sí, sí, no, no Un candado no hace ruido, eh Una cadena que explota no hace ruido Ahí está Listo Ahí se lo doy al negro No sé, yo le pegué un tocadisco Así que seguramente le va a traer un tocadisco por eso Me muero, boludo Me muero Tomen chicos, un tocadisco Tenías que pedirle una lima No, pero No, pero con la música es mejor Pelotudo A la mierda, terminó el juego, game over Ah, no, no Goza, goza Ahora cuando lo abre adentro seguramente hay una 9 milímetros con dos cargadores Ah, ahí está la lima Vámonos, pibes Ah, es un formón eso, no es una lima, boludo El formón es el que usa para dejar inconsciente a la gente No, no Formón Ah El formón es para las maderas Bueno Ah, yo tengo que Yo tapé el baño Dale Tapé el baño como me caracteriza Y lo tenemos que destapármelo Mirá que yo te aviso cuando viene Viene el de seguridad Viene el guardia No pasa nada, no pasa nada No, viene el guardia Viene el guardia Hola Entretenelo, boludo Un ratito te lo entretengo Dale, dale What? Ah, tengo ese atornillado como un pelotudo Eh, podría traerme otra sábana Mañana es día de visitas ¿Qué le pregunto? Decile si tiene un libro ¡No, no, vení, vení! Sos un tarado Tardé mucho ¿Qué hacés? No, estoy atornillando un costo porque me quiero escapar ¿Podés hacer las cosas bien? Dale, dale Una tarea tenés Una sola, hijo de puta ¿Pero qué querés que le pida? A ver Cualquier boludez No, me importa Es importante lo que le tengo que pedir No le puedo pedir cualquier cosa, boludo Claro, porque después me aburro Me hace inventar un libro feo Un libro, le voy a pedir un libro Tomá ¿Tratá de esperar a el...? No, dale, dale Pero yo cuando lo distraigo Vos tenés que... Escucha, escuchá No Escuchame un poco, hijo de puta No, no, pero no te lo puedo distraer todo el tiempo Vos cuando yo le empiezo a hablar Vos tenés que esconder el coso Dejar de limar Y cuando se va de nuevo para el otro lado Vos seguís, entonces yo vigilo Guardá, cancelá, cancelá Lito Sentate a cagar, flaco ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Es un... ¿Dónde tenés los muñones, gorda, la concha de tu madre? Me quise sentar en la silla y volví a hacer la misma pelotudez Bueno, esto va a durar ocho horas Ahora va a durar esta cosa Che, ¿para dónde se va la mierda? Mirá para los costados, eh Fíjate que podés ver para los costados Eh... Listo, listo Listo Ahí viene Aguas, aguas Aguas, aguas ¿Qué tal, guanía? ¿Qué mirá la concha de tu madre? Tomatela Puto Y... Enter Aguas All right, I'm done Hey, get over here, I'll give you the tour Para no me lo pases todavía, eh Que no me agarren ganas de cagar ahora, ¿no? No, no, no me pases el coso todavía No me diga que vos tenés que hacer lo mismo ahora Sí Uy, la puta madre, que emboble No, no, todavía no No, no, todavía no No, no, todavía no No, no, no Guardia, guardia, escúpeme la casa esta herramienta Agarrala, agarrala Dale Agarrala, boludo Aperta R2, boludo, dale Ahí está Hey A ver Mirá para los costados, boludo Mirá para los costados, moví la cámara, la concha de tu madre Estoy tomando coca La puta que te parió Bueno, cuando apagan las luces nos vamos, eh Cuando se apaga las luces se enciende el gimonte, papá No, dis, no van a culear a todos No Avanzá la gata, ¿dónde están las gatas, boludo? Se va de puta, te iba a decir, claro Ahí está Justo había una pasarela perfectamente conformada del otro lado de las celdas Vení que hacemos el sin piso humano, boludo No, que asco, no dice eso Vengo corriendo y te hago salto con garrocha, boludo Te pego la nariz, ¿meto la nariz en el coso? No, no, boludo ¿Voy a tener que meter la nariz en serio adentro de esto? A ver No, no se frena Soy peor que un NPC, boludo, yo Si, me quedo parar en medio de las puertas Ahí está, mandale, eh Amo Me come, X Dale Dale, dale Me vas a afeitar los cachetes del orto, boludo Dale, boludo, sacá la nariz primero ¿Y cómo me vas a pasar el palo de nuevo? Y no, busca cómo carajo detener el ventilador Dale, boludo Acá está el interruptor de los fans, va Ahí está Listo A la mierda, cáguense todos de calor Ahora veníamos una mano si apagamos los ventiladores Era un tarado, chabón Vamos, los pibes Muy bien Abrimos una puerta al vacío Bueno, suicidémonos y escapamos de la presión La escapatoria mística Tal cual, es la manera más fácil de salir A asomar la cabeza por ahí yo me cuelgo un moco ¿Qué hago acá? Yo digo, la pongo y hacemos como los bomberos, viste Mirá, cómo no vimos este hueco antes Somos dos pelotudos Podemos usar sábanas, dicen O mocos Pero yo le pedí sábanas al coso y no me dijo que no El tema es que tienen poco tiempo, man Porque si Ya está, se van a llevar que no están en la cama ¿Y sabés qué? Se pudo No, porque están las luces apagadas Ah, cierto Cuando se apaga las luces no se ve nada Pero para, ¿qué hicieron? ¿Volvieron a las habitaciones? Claro Es como que con esto comprime en tiempo Es como que volvieron a las habitaciones Y están hablando Mientras hablan el plan Más adelante Me voy a ponerte horas después Los chabones están Al plan plan y al vino vino, ¿no? Exactamente Muy bien Tenemos una sábana Y ahora yo voy a meterlo en la lavadora Voy a lavar el traje de Spiderman Accede al cuarto trasero A ver Ahí está ahí No, 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 no Mirá, mirá, mirá 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 Mirá, mirá Mirá, mirá 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 ¿Estás seguro que no estoy en la lista? ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Leo Eh... Mirá 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 Nunca fui yo Te voy a decir Yo me escondo acá adentro Vos llegame Me llevas para ¡Hola! ¡Era todo un chiste! ¡Era una broma! ¡Era una joda para abrirlo Tinelli! Yo le pegué las trompadas y lo mandé a mierda antes... Ahora no metete vos ahí... No me vea que tiene que llenar todo de esa mierda... Pará pará pará... No me parece que nos van a ver igual... ¡Sale con la soda en las manos! No van a ver, no van a ver... ¡No dale! ¡Agarrá más de una hijo de puta! Dejá el carrito cerca, boludo Laburá para mí Mirá como yo agarro Permiso, eh Me voy a buscar el whisky Mirá, qué borracho que es Mirá, ya escucho el ruido de la botella, mirá Salud, gente Creo que este momento merece esto Es un juego que no estamos compitiendo ¿Te das cuenta, no? Es verdad, estamos jugando en cooperativo Hay que festejarlo de alguna manera Tal cual, tal cual Salud, eh, a su salud, doña gorda Salud, Roberto A ver Ahí debería haber un cambio de luz En tu cámara, eh Igual, pero no importa ¿Dónde está, Metal Warrior? Acá está ¿Qué? ¿Quién era? ¡Cualquiera, boludo! Le pegó una espina a la boca Y le echó la culpa de atrás ¿Qué? ¿Con algún botón se agacha o...? Con el cuadrado, creo Con el círculo No, eh No, entonces no ¿Qué? Te estoy diciendo, tar... ¡Vamos, chicos! ¡Haz, stop! ¡Colid! ¡Aca! ¡Abríme la puerta, boludo! ¡Abríme la puerta, boludo! ¡Dale! ¡Es porque... Listo! Guarda que no te ve ese ¡Vamos! 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 Pon la mierda dentro No, 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 no te lo llen las paredes, boludo La uso de freno Fumate, fumate este, boludo, toma Nooo, hijo de puta Esto no saben ni a donde van, no? No están improvisando ¿En serio? Es pitch black, necesitamos la luz Ah, f***, voy primero ¿Estás bien? Tu me bajaste ahí No, yo caí acá como un pelotudo Viernes de silueta, ¿qué es? Un obelisco horizontal No, boludo, a tu nariz Dame la linterna, vení, chao, hasta luego Chao, boludo Abrime la puerta que está acá, tornudo, dale Vení, ahora hablemos la puerta juntos entre los dos Porque si no, no, no Uno, dos, diez Uy, le pifié, a la de tres Uno, dos, tres Ahí está Que perfecta sincronización No te vas a probar, yo tengo linterna, eh Uy, Dios, Dios Es por allá, pará Che, pará que fuiste la mierda No sé dónde Chota está, boludo Es acá, boludo, ahí Ahora agarra las tazas, dale Dale, tarado, vení que están los guardias de arriba Si, si, que no me oriento donde está, boludo Porque no hay luz, está todo negro Vení, ahí está Ayúdame a sacar esta chapa de acá, vení Si, se encontró el camino El camino, iluminá por acá, boludo Ya, me fui a la mierda No, pará que me perdí Acá la ves, pelotudo Ay, vení, vení, Dios, acá Ay, está Ay, está, sí, señor No, que eso sirve para el techo de la casa Agarrame los brazos de atrás y subimos por las paredes, mirá Uh, ahí va Es re que esto lo viste en el trailer Tan obvio, boludo No, lo vi en todas las películas del mundo, boludo Dale Dale, boludo Ahí está Uno Ah, es uno y uno, no? No, acá, espera, espera Quiero, me vas a ganar Agarrate con la nariz, boludo Tienes un punto más de apoyo El anclaje místico Bueno, se nos cae Uh, para que le pifié, eh No, no subas, no subas, no subas Le coordinamos a los dos Era así, eh Era la vez, boludo Un, dos, tres Un, dos, tres Es un verso Ahí está Muy bien Vámonos, pibes Esto es un teamwork Teamwork Trabajo en equipo Justo había, este Un asiento para quedarse y descansar un rato Eh, con razón Así salieron los videos de reaction Teníamos planeado 200 videos Y bueno, salieron cuatro Hacíamos dos boludeces Y nos sentábamos a esperar ¿Y a qué hacen? Si quedaron trabados de arriba Y nos hicieron una llave inglesa, boludo Yo creo que después te van a hacer todo este camino de nuevo Es como que, bueno, volvemos acá, chao No, no, va a arrancar desde acá Claro La tuerca de mierda Se llama el capítulo Puta madre Sácalo con la nariz Tenés un pico de oro ahí La concha de madre No dices eso, no Conseguiremos la llave inglesa O no conseguiremos la llave inglesa Gorda Eso lo veremos en el programa Próximo capítulo acá Jugando con Metal Warrior No, mentira Y esto fue entonces una primera parte Lo que es el Agüeyout Espero que les haya gustado Si les gustó déjenlo en el video Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Jugando con Natalia También al canal de Metal Warrior Que está acá con nosotros El día de hoy jugueteando ¿Te gustó Metal, más o menos? ¿O qué onda? A mí me gustó mucho Porque está bueno Porque está entretenido hace mucho Que no había un juego Para jugar cooperativo así Copado con un amigo Así que está bueno Exactamente O con una amiga travesti en este caso, ¿no? Como... Bueno, bueno No aclaremos Bueno, negros Les mando un beso grande Los quiero un montón Suscríbanse a todo lo que ya les dije Suscríbanse al canal del Grupo Cocoro Que se los dejo en la descripción del video Así pueden llegar con los 5.000 suscriptores Y así a ver si alguien se gana el poncho El poncho místico del Claro que sí Se gana el poncho místico del Claro que sí El poncho original del Yuyagami Con el chivo de todos los eventos de Yuyagami Camina solo el hijo de puta ese Así que... Bueno, el poncho, ¿no? Así que bueno Les mando un beso grande Los quiero mucho ¿Metal qué es decirle algo a los 2 millones de negros que te están mirando? Sí, quiero decirle que... Muchísimas gracias por hacer el aguante de esta gorda travesti ¿Eh? Y... Y nada... De nada... Por otro Martín Fierro más, gorda ¡Vámonos, Martín Fierro! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, Carlos Fierro! ¡Sí, señor! El Óscar de Fierro quiero... El Óscar de Fierro, quiero... El Óscar de Fierro en el ojete te van a dar... No dice eso, no... Me te aguarda... ¡Chao! Vamos, ya vamos, chau.... Voy a tomar un wiki... Nos vemos, chao...